Imágenes captadas en los límites entre Tijuana y San Diego muestran el momento en que un par de jóvenes que habían cruzado ilegalmente a Estados Unidos por algunos segundos regresan a territorio mexicano escalando un poste. En la intersección de la autopista 5 de California y la vialidad que conduce a la garita del Chaparral, la presencia de un agente de la patrulla fronteriza, provocó que ambos adolescentes volvieran a México, para no ser capturados. Fue por un poste por donde los jóvenes volvieron a internarse a territorio mexicano para llegar a la calle internacional de la colonia Empleados Federales de Tijuana. A unos metros se encuentran las instalaciones del SAT y detrás de una barda se encuentra una parte de la garita de San Isidro. De acuerdo a la patrulla fronteriza, el mayor número de cruce de ilegales se ha detectado en zonas montañosas y desértica de Baja California y San Diego. Durante el 2017, más de 19.000 mexicanos fueron capturados por agentes del CBP, pero hay quienes se arriesgan a cruzar la frontera, porque a pesar de que las medidas de seguridad son más rígidas en ambos lados de la frontera, nadie pudo evitar que lograran tocar suelo americano por algunos segundos. Patrulla fronteriza de EU utiliza globos aerostáticos para impedir cruce de migrantes. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos intensificó la vigilancia en su frontera sur con la utilización de globos aerostáticos. Los equipos de vigilancia cuentan con cámaras de visión nocturna y sensores. Ramiro Cordero, supervisor de la patrulla fronteriza, dijo que la tecnología les ha permitido una mejor cooperación entre las dependencias para mejorar la vigilancia en el sector de El Paso. Los agentes de la patrulla fronteriza impidieron el cruce ilegal de un grupo de 12 personas que atravesó el río Bravo. Este equipo permite observar desde el aire y en la oscuridad. Con información de Antonio Avilés LSH Gracias por ver el video. Gracias.